No sé yo si fiarme de esto Oye, ¿qué aspecto más raro tiene ahora? Es... se ha transformado en una punky, ¿no? ¿Sabes? Pero en el medio había punkys ¿Contra qué luchaban? ¿Contra las azadas malditas? Sí, por ejemplo Es que el sistema político... ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video.